Lolita recientemente declaraba a la revista Ola que su matrimonio con Pablo Durán estaría en crisis. Cuatro años han pasado desde que el artista y el actor cubano se diesen el sí quiero en una romántica ceremonia, sin embargo en estos momentos luchan por salvar su matrimonio. Quería preguntarte un poco por Pablo. Igual que ayer, igual que antes de ayer. Bueno, pero bueno, no hay crisis ni separación ni nada, ¿no? Que es que es un poco ambigua. Perdonadme, pero estoy ahí en Tana Lady, ya lo dijo, es decir, lo dije, está escrito y os lo he dicho. Es decir, aquí no hay cambios ninguno, ya está. Hablado precisamente... Centrada en su carrera teatral, Lolita en estos momentos está muy ilusionada con su interpretación en la Plaza del Diamante. Lo único que le ocupa ahora todo su tiempo es el trabajo. Y estoy feliz de la vida y dándole gracias a la gente de Madrid, a la gente que ha venido de fuera de Madrid expresamente a verme a esa sala donde caben nada más que 120 personas y está llena desde el primer día. Y yo de verdad que se lo agradezco, agradezco las críticas, agradezco todo el cariño que me habéis dado todos, la prensa inclusive también. Parece que no hay avances en su vida matrimonial tras la exclusiva de Ola, pero Lolita pasa por un buen momento profesional en el que aprovecha todas las oportunidades. Sin embargo, las de su matrimonio parece que se agotan.